Hola. Hola. ¿Qué acabas de hacer ahora mismo? De grabar. Ah, sí? Y comer mucho helado. Sí, mucho, mucho. Es que, escuchen esto, esta es la historia de dos personas que no saben compartir comida. Porque compramos helado, pero como cada uno tenía miedo de que el otro le comiera su helado, compramos un kilo para cada uno. Así que, no sé. No, porque tenemos gustos diferentes. A mí me gusta el sabor del fracaso, ¿no? Ay, es que le gusta la vainilla y en una serie, creo que era, escuchamos que alguien decía como la vainilla no es un sabor, es el gusto del fracaso o algo así, decían. Y ahora lo cargo con eso. Aunque en realidad no tengo nada en contra de la vainilla. Enseña la taza. Ay, miren, esta taza me la hicieron, me la regaló una fan y la uso mucho. Y él tiene una de Twitty acá que está usando. Y yo también tengo otra de Minecraft y muchas de Harry Potter. De hecho, creo que es el de Harry Potter. Sí, esta es de Harry Potter. Tengo 400 tazas acá. De todo lo que como. Y esa es de Harry Potter. ¿Y esa qué hace ahí? No sé, pero es de Harry Potter. ¿Cuántas tazas ahí en esta habitación? No hay más, ¿no? Ah, está la de Minecraft. Agárrala, agárrala. Ay, por favor, ahí está la de Minecraft. Claro, después yo digo, no hay cucharas en esta casa, claro, si están todas acá. Esta es la de Minecraft y un vaso. Sí, pero vasos no importan. Son tazas lo que estamos viendo. Ah, sí. A que no saben dónde merendamos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, dilo así otra vez. A que no saben dónde merendamos. Nunca se lo van a imaginar. Eres muy linda. O sea, muy linda. Y llevas una camiseta muy rara. Yo soy linda. Y también chico. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan estos videos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes. Suscribiros. Si no, no existen también canal como el de Blink. Y con el link en la descripción. Y no sé por qué estaba viendo un vídeo de que... Lo tengo que decir un directo. Que el chaval se ha puesto a hacer directo a las 11 y 20 horas argentinas. Son casi las 13 de la noche. Y hoy vamos a pasar a la Umi a las 13 de la noche. Pero me sorprendía. Que son como las 3 de la mañana en España. Y él está haciendo un directo. Eso es fuerza de voluntad. Sí, yo ya... ¿Qué hora es? Dijiste a las 11 de la noche y yo ya estoy con una cara... Las 3 de la mañana en España. No, es que ustedes ven esta cara. Esta cara es de me estoy muriendo, ¿entienden? Así. O sea, de necesito dormir. Así que tenemos que sacar a pasear a Umi porque no la estuvimos sacando estos días. Y porque... Tenme. Tenemos que sacar a pasear a Umi porque no la estuvimos sacando estos días. Así. Y lo que queremos ver, nos dijeron que el urano es un animal nocturno. Bueno, entonces vamos a probar cómo es sacarla de noche porque en teoría Umi se siente mejor en la oscuridad y se siente mejor cuando es de noche, cuando está oscuro y le gusta más. Entonces vamos a sacarla a pasear ahora a ver si se siente mejor, si le gusta más esto de estar en la oscuridad en el patio. Y si le gusta, la empezamos a sacar de noche y si no, bueno, seguimos sacándola de día. Está perfecto. Ahora la cosa es... ¿Dónde está Umi? Chicos, es decir, tenemos un serio problema. Y es que no tenemos ni idea de dónde está Umi. Creemos que está en la otra habitación, pero no sabemos. No, aquí no está, siempre suele estar aquí, no está. Ni idea. ¿En la caja? No creo, ¿no? ¿O de sí? Es que se me quita en la caja, la dejamos de aquí. No chicos, se pesa muy poco. Sí. A ver. Evel investiga. En su mono no está. Claro, aquí no hay por pena luz. En su mono no está. A ver, ¿por qué ella se mete por acá? No sé si estará acá. Umi. Umi. Es que no la vimos todo el día, estuvo durmiendo todo el día. Es un hurón independiente. Estuvo durmiendo todo el día de corrido, sin parar prácticamente. A ver si se pone en la cosa. Shhh. Me escuché. Yo también. Me escuché. Ven, toma, grábame. Grábame. Te grabo. Creo que está ahí. Umi. Coño. ¿Qué? Ay, lo siento chicos. Es que lo he visto. Esto, girado. Mira. ¿Qué cosa? Esto. Yo creía que era Umi. ¿Qué es eso? Ah, es un peluche que se robó. A ver, Umi. Creo que Umi debe estar por acá. Un montón de cosas que robó. En serio. Es verdad. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No sé si la ven. Ahí está. Hola, Umi. Hola, Umi. Hola, cosita. Ay, que estoy oliendo la cámara, mamá. Ay, se me dio un susto terrible. Y no hice nada. ¿Por qué se asusta? No, me asustaste. Se mete en su túnel. Bueno, Umi, hay que pasear. ¿Qué dices de pasear, humana? No, pero lo chistoso es que dije pasear y como que miró. Y sé que en realidad no es que estuviese entendiendo lo que decía. Pero bueno, no importa. Cuando se... Creo que estaba como media dormidita. Así que cuando se despierte, la vamos a dejar un ratito y ahí salimos, ¿no? Sí, porque ahora está como donde estés, ¿dónde se metió? Está acá abajo, desperezándose y bostezando. Ah, bueno. Chicos, a Umi le acabamos de dar el aceite y lo de pasear a Umi a las 12 de la noche, al menos en este video, creo que va a salir mal. Es que no encuentro su pretal. Yo tampoco, creo que lo hemos perdido. ¿Hemos perdido? ¿Cómo? O sea... Hemos perdido algo de... una cosa de lo más importante que teníamos. Es que el otro día vino mi papá y nos instaló esta luz. Y yo me acuerdo que cuando nos lo instaló, lo moví porque estaba tirado por acá porque ella se lo había llevado con... o sea, lo había... ¿Y dónde lo moviste, Belina? El problema es dónde lo metí. O sea, no tengo ni idea de dónde lo metí. Y lo estábamos buscando hace como 5 minutos y no hay caso. Chicos, no lo encontramos. Y no encontramos por qué. ¿Cómo por qué? Porque no encontramos el pretal. Porque ya lo moví. No, porque somos unos desordenados. Sí, también. Ah, bueno. Esa parte nuestra la tienen que saber. Chicos... No servimos para ordenar. Sí, y es como que estamos intentando buscarlo por todas partes, pero no encontramos el pretal. Pero, 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 pero vamos a suplirlo con algo bastante lindo. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué? Ven aquí. Chicos, os vamos a mostrar la habitación preferida de Umi. El baño. ¿Umi? Se asustó. A ver. ¿Umi? ¿Umi? Uy, encontró un arito perdido de mi hermano que me había dicho que le busque. ¿En serio? Sí. Chicos, fijaos. Fijaos, cierra esa puerta, cierra esa puerta, rápido. ¡Ah! ¡Umi! Estaba intentando colgarle una toalla porque se nos había quedado por ahí. Y ahí está Umi. ¿Por qué no prendes la luz? Porque no, me gusta tipo oscuro. Ah, sí. Sí. Umi, no se ve nada. A Umi le gusta subirse. A ver si lo hace. Le gusta subirse a la bañera y chupar jabón. Sí. Chupa jabón. Chicos, chupa jabón en serio. A ver si lo hace. Chicos, si voy a intentar chupar jabón, lógicamente no lo vamos a dejar. Pero queremos ver las cosas. Umi, haz lo tuyo. No, ahora no quiero, humanos. Creo que está como tipo... Hasta la vista, humanos. No me digas, Umi. Umi, no, eh. Se queda jugando ahí, mira. Se estaba revolcando al lado de la cosa esa. Umi, me vas a traicionar. Sí. Sí, papá. Lo voy a hacer. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va, chicos. Confío en ella. Omi, va. Haz lo tuyo. Que no, humanos. No seas pesado. No quiere. No quiere hacer lo que siempre hace. Igualmente tiene como un problema que se va arrastrando. No, porque está recién despierta, creo. ¿Puede sí? Yo creo que sí. Pues se despertó hace poco, entonces está como que todavía le cuesta andar. Siempre le pasa eso, como que va arrastrando las patas o algo así cuando recién se despierta, como que todavía no controla su cuerpo. Ahí está. Yo creo que quiero seguir buscando el pretal. Estoy muy frustrada. Búscalo, Evelina. Debe mientras que hago a mi hija. Umi, haz lo tuyo. Hay jabón de premio. Papá, me gusta el jabón. Jabón no. No, 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 no. Como que quiere investigar. Pero está ahí por ahí. Chicos, os voy a mostrar también una de las técnicas secretas. Se fue. Chicos, ¿os acordáis que eran las 12-20? Bueno, son las 12-10. Y todavía no hemos encontrado el pretal. De hecho, hemos buscado por las tres habitaciones. Creo que Evelina lo ha perdido y lo ha perdido bastante seriamente. Y es un problema porque es como... Porque hay que sacarla a pasear. Hay que sacarla a pasear y creo que vamos a tener que viajar hasta Capital. Porque nosotros no somos exactamente de Capital. Capital Argentina, Buenos Aires. Capital Federal. Capital Federal, Argentina, Buenos Aires. Y creo que vamos a tener un problema serio de verdad. Pero vamos a enseñaros una cosa muy divertida. Umi ha pasado por aquí. Sí, tiró todo. Sí. Y chicos, ¿pueden enseñar lo que tiró? Sí, porque la cosa es así. Y acá, todo esto que está acá tirado... Lo tiró Umi. Umi últimamente la agarró con esta caja de Minecraft. Sí, la tira todo el tiempo. Estos chicos, por si no lo sabéis, es una cuerda, no es mi pretal. Ojalá. Es decir, es como... No, es una... He perdido la pretal. El pretal... Ah, y por cierto, y tenemos polas de dragón. Un día invocaremos al dragón. Y le diré que me concede el divorcio. Por cierto, chicos, quiero que veáis una cosa. Y es que antes teníamos esa luz en casa, pero nada más lejos de la realidad. Hola, Evelina. Hola. Solo teníamos esa porque desde que nos mudamos no habíamos puesto luces. O sea... Qué lindo se ve esto. Sí, es verdad. Bueno, ahora voy a iluminar la vida. Ilumina lo. La cuestión es que... Ahí no. Voy a encender toda. No, no, no. Bueno, está bien. Venga. Está bien. Mira, chicos. Hay nueva luz. Porque... Y me puedo ver. Y hago así. Ah, me dejo. Hola. ¿Qué? Ah, sí. Y esta. Y esta, chicos. Antes estaban los cables colgando y ahora pusimos luces. Ay, ahora ya no se ve tanto. Es verdad. Nos mudamos hace nueve meses, así que como que ya era hora. Nueve meses después, chicos. Nueve. ¿Es que nunca vieron la mesa como es realmente? Porque siempre la mostramos con mantel. Sí. O sea, esta es nuestra mesa, chicos. Sí. Sin mantel. Es como... Creo que está muy lindo. Este centro nos lo regaló su abuelo, que también está muy lindo. Sí, ese centro de mesa nos lo regaló mi abuelo. Ahí está. Y la tenemos bastante intacta. Estos no son manchas. Estos son manchas de grasa. Realmente ahora no es mancha. Que se ensució porque hoy estuvimos comiendo acá, tipo... Claro. Pero está bastante bien. Está como... Me siento orgulloso de esta casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? No he interpretado. No, yo tampoco, chicos. Es impresionante. No es acá. Lo estamos buscando por todos lados. Es que encima es acá donde va a parar todo. Todo lo que dejamos acá. Ay, esto me lo regalaron en los Sims para mostrarlo. Cuando fuimos al Sims Camp, me regalaron este vasito que viene con esto como para tomar. Y me parece genial. Y quería mostrárselos. Punto. Y tenía un montón de regalos de suscriptores también aquí. Sí. Pero cuando digo un montón, chicos, es un montón. Pero bueno, no encuentro el pretal, así que... Yo quería sacarla de noche. Yo creo, yo creo que... Eso. Creo que dejen muchos likes para que saquemos de noche. Y para un día, como si íbamos así, a hacer un tag del pasaporte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para ver quién lo llena primero? Sí, con esto justamente sí. Hemos visto que tenemos aquí los pasaportes. Ya. Mira, son diferentes. Mira, tiene más sello. Sí. Miren, nuestros pasaportes son diferentes porque el mío es de Argentina y el de Dani es de España. Entonces son de colores diferentes. El mío es violeta. No, eso no es violeta. Eso es bordeaux. Y el mío es azul. Eso es bordeaux, Daniel. Bueno, más o menos es violeta. Es bordeaux. Nada que ver. Tira más para el rojo que para el violeta. Chicos, por favor. España y Argentina. Estos son nuestros pasaportes. Y no sé por qué estaban acá, pero bueno, volveré. Sí, yo tampoco. Yo tampoco sé porque justamente me lo encontré. Este es nuestro rincón de fotos. Faltan fotos a la Alemania. Sí. Hay que imprimirlas cuando vayamos a España. Chicos, tenemos como una obsesión de sacarnos una foto. No hay que imprimirlas. Si tengo, la sacamos con la camarita chiquitita. ¿En Alemania? Sí. ¿Y qué nos faltó? En Londres. En Londres nos faltó. Otra vez. Sí, porque en Londres no tenemos de aquí. No, pues la tenemos en la billetera. ¿Qué billetera? En tu cartera. No, ya no la tengo, esa foto. ¿Dónde dejaste la foto? Daniel perdió fotos nuestras. Pero no sé. No, para, para. No me empujé. No me empujé. No te empujé, te estaba haciendo nada más. Bueno, es igual. Me empujaste. Con el cuerpo. Bueno, así se ve. Chicos, voy a buscar la foto en serio. No sé si está esa foto. Chicos, tengo otro problema. Que creo que no sé dónde está mi cartera. Yo tengo un problema. Creo que los videos de Dani empiezan de una manera y terminan de una completamente diferencia. No, en serio. No sé dónde está mi cartera. Perdimos todo, chicos. Ya está. Ah, y esta no. Ah, sí, sí, toma. A ver. A ver si está la foto o la perdió. No sé. ¡Ah! Pero tengo algo más importante. ¿Qué? Nuestra primera foto juntos. Ah, sí. A ver. Una de las primeras. Es verdad. Esa es una de las primeras que nos sacamos. Miren, yo todavía estaba rubia. Y esta es ella. En Londres. ¿Ves? Ah, la tenía. Yo siempre la tengo en la cartera. Y esa es la de Londres. Sí. Soy un romántico. Así que lo único que perdimos fue el pretal de Umi. Bueno, que perdimos Easter. Chicos, en serio. Es que no encontramos el pretal. Y vosotros diréis. Bah, exagerados. Chicos, encontrar algo en esta casa. Literal. Es imposible. ¿Y ella? Ay, yo le doy los sueños. Ella es la culpable. Bueno, chicos. Les digo que hasta aquí. Vamos a llegar. Que como siempre. Si os ha gustado el video. No olvidéis apoyarme con muchos likes. Y ahora me acabo de quedar a los curas. Suscribiros. Si no, no. Estoy en mi canal. Como al de mi. Que me gusta la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Un saludito. Y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.